Llegamos hoy a Trobarles con Ringo Santanderiano En este cuarto domingo de Juárez Macri ha llegado Y como el Evangelio resulta que viene largo Aquí se lo resumimos pa' que no sienta cansancio Dice San Juan que Jesús, Dios ciego de nacimiento Y los discípulos dicen porque el pecado es ciego Y Jesús dice que no, que por ahí no hay pecado Sino que todo es pa' Dios, pa' que sea glorificado Pa' que sea glorificado Entonces con la saliva y con la tierra se paró Y untó los ojos al ciego pa' que quedara curado Y luego de ir a lavarse ha recobrado la vista Y los vecinos la miran pues no lo reconocían Pues no lo reconocían Y ahora que estaba sano se ha metido en un lío El sábado lo han curado disgustando a los judíos Por eso los fariseos indaguen sobre su vida Y hasta los taitos preguntan ¿Cómo recobro la vista? ¿Cómo recobro la vista? Y el pobre ciego decía Quien le curó es un profeta Y lo acusaron de sucio De pies hasta la cabeza Si tú eres un pecador Y eres un desgraciado ¿Cómo es que vienes a hablar? Con ganas de enseñarnos Con ganas de enseñarnos Y lo expulsaron afuera Donde encontró al maestro Y el perno va y se acostra Creyendo en él por completo Por eso la invitación Que trae hoy la palabra Es a creer en Jesús Que sanará nuestras almas Que sanará nuestras almas Las hermanas probadoras Con estas coplas dan risa Así que alegre y contento Vaya el domingo a misa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!